Si una frase identifica bien quién fue la figura de Virginia Woolf, es la que la escritora plasmó en 1929 en el ensayo Una habitación propia, donde sentenció que una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. Un texto que, a lo largo de los años, se ha convertido en uno de los más citados del movimiento feminista, pues expone las dificultades de las mujeres para consagrarse a la escritura en un mundo dominado por los hombres. Tal día como hoy, Woolf cumpliría nada menos que 136 años. Una fecha que no ha pasado desapercibida ni siquiera para Gowgli, que este jueves le ha dedicado uno de sus dobles en homenaje a su vida y obra. Y es que la autora deja a sus espaldas importantes obras tales como La señora Gawai, 1925, Alfaro, 1927, Orlando, Una biografía, 1928, o Las olas, 1931.